Pues a esta hora Rex le llega la luz de ahí, directa del sol, y yo le tengo ahorita su lámpara secundaria, que es la que también simula el atardecer, como ahí vemos se identifica, y luego se puede deshacer menos, se identifica, ahí se está. También nosotros podemos simular el atardecer con lámparas de ese tipo, pues ahí vemos, ahí se está cargando de energía, está muy a gusto, y ya va a agarrar su atardecer, hoy comió muy 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 bien, le sirvi como tres veces, hoy si comió muy bien, tuvo muy hambriento, lo cual es señal de que está haciendo bien cuidado.